El diálogo cultural entre Popayán y Pasto dejó, en los tiempos coloniales, la memoria de un juego que celebra la jornada de descanso otorgada a los esclavos cada 5 de enero, vísperas del Día de Reyes. Los negros tiznaban la piel de los blancos y mestizos. Los negros danzaban, cantaban y celebraban el aire de la libertad. La celebración se quedó para heredarse. Nacía así, en Pasto, el carnaval de negros, el carnaval lúdico, el carnaval de la memoria y de las pieles multicolor. Parte de esos recuerdos se resguardan con especial cariño en los rincones del Museo del Carnaval de Negros y Blancos, que durante estos días de fiesta ha tenido una significativa presencia de turistas y diversos visitantes, que se empapan de la historia sincrética de nuestra máxima celebración cultural. El sol se escondió y la lluvia volvió a caer. Aún así, desde tempranas horas, esta nueva senda que se instaló como el pasaje del carnaval sobre la Carrera 27, comenzó a recibir las obras de los cultores que trasladaron sus escultóricas figuras hacia este sendero que, entre el 6 y el 10 de enero, servirá como calle de honor para que el público pueda observar, admirar y amar la grandiosidad de este carnaval, patrimonio de la humanidad. Para calmar el frío de este Día de Negros, hubo necesidad de subir todo el volumen a las decenas de orquestas que hicieron gala de su talento y sabor para recordarnos fiesta durante carnavales es una obligación. Ya falta poco, ya llega el 6 de enero.